¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar quiero pedirles un gran favor Hermanos, les quiero pedir un favor y es que me vayan a seguir en mi página de Facebook Ya se las saben, Guster con V y doble S Estaría súper chido que me siguieran por allá Estoy resubiendo videos de aquí de YouTube pero con una edición diferente Contenido exclusivo, memes y más cositas por ahí La meta es llegar a 10 mil seguidores y cuando eso pase voy a rifar un casco para toda la banda seguidora de Facebook Así que si no es mucha molestia por favor regálenme su follow en esa red social que no les cuesta absolutamente nada Y les prometo les va a gustar Como lo dice aquí abajo en el título, el día de hoy les voy a platicar los motivos por los cuales ya tiene varios meses Que no me conecto en Uber Eats pero sigo trabajando de repartidor Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar Let's go Pero bueno amigos, el día de hoy Juanito el patito cool que ya perdió su hélice trabajando La luchona DM200 Y yo estamos aquí para platicarles los motivos por los cuales ya tiene varios meses No sé cuantos pero bastantes meses que no me conecto en Uber Eats Sigo trabajando de repartidor como lo pueden ver pero ya no de alguna plataforma digital Así que pues ahí les van Ahora sí que todo esto pues es en mi experiencia En lo como yo veo las cosas Y lo que me gusta y lo que no me gusta de la aplicación El primer punto por el cual yo dejé de repartir con las plataformas digitales Pero en específico con Uber Eats que es con la única que realmente he trabajado Es la más obvia, el dinero Obviamente yo no reparto, no trabajo por mero gusto, amor al arte No, 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 yo trabajo porque quiero dinero Porque de aquí pues pago mis motos Mis pinches viajecitos, rodadas, gustitos, etc O sea, si trabajo es por dinero, no por gusto por decirlo así Aclarando esto, a mí no me empezó a gustar como estaba pagando Uber Eats Les explico Anteriormente cuando yo entré en Uber Eats La plataforma te cobraba comisión por repartir En bici te quitaba el 35% En moto, que es este en mi caso, te quitaba el 30% Y en auto te quitaba el 25% Después cuando el PEGI hizo su reforma Y entraron los impuestos a la aplicación Dijeron ya no vamos a quitarles ninguna comisión Ahora sí, el 100% que produzcan repartiendo va para ustedes Pero a cambio de esto Van a pagar una suscripción, una membresía Una, sí, creo que membresía es el nombre correcto De 20 pesos más IVA Semanales por repartir Entonces Para mí fue como No manches, nos va a ir muchísimo más chido ¿Por qué? Porque la neta, 20 pesos a la semana es Una propina O sea, no es nada 20 pesos a la semana En cambio que te regresen ese 30% Que originalmente te quitaban Si es una buena cantidad de dinero Supongamos que a la semana Ganabas 700 pesos En realidad ya tendrías que ganar 1000 pesos Porque te van a regresar el 30% Que originalmente te quitaban ¿Pero qué pasó? Pues que no Para mí en ningún momento Sentí que Que los pagos mejoraran Porque ya no había Esa eliminación de De la comisión Y aparte todavía te estaban Cobrando la La membresía Entonces yo la neta En un momento sentí que Nos estaban pagando cada vez peor O sea Hay veces Hay veces Que un pedido de 3, 4 kilómetros Te lo pagaban en 18 pesos Pero así te aprecian 18 Pero ya como en unos 2 minutos más Ya te aparecía 17 pesos O sea Te quitaban un peso Yo me imagino Que con el pretexto De que Ah, por los impuestos O sea No es comisión Es por los impuestos Y todavía A final de mes Tienes que hacer tu declaración Que a veces Tocaba también Volver a pagar más dinero Del que ya te haya retenido El mismo Uber Entonces Pues Hacer viajes De 4 kilómetros Por 17 pesos 18 Hasta 20 pesos La neta Para mi no era negocio Si Si seguías ganándole Porque si te puedes A pensar Un litro de gasolina Cuesta 20 pesos De la verde En esta moto Me da 30 kilómetros Por litro Entonces 4 kilómetros Por 20 pesos Si Si le ganabas Pero no era negocio O sea Para el dinero Que Uber gana Realmente En Uber Eats No era justo Que pagara eso Siguiente punto Los fraudes Así es amigos En la aplicación Hay muchos fraudes Que no les voy a decir Cómo funcionan Porque no les quiero Dar ideas Ni hacer Divulgación De este tipo De actos Que según yo Son delictivos Pero pues digamos Que hay mucha gente Eh Pues Que está mal de su cabeza Que es Que se queja De la corrupción Ni todo ese rollo Pero hacen también Tranzas Dentro de este tipo De aplicaciones Y no les importa Si se tiene que llevar A alguien Entre las patas Por decirlo Como vulgarmente Se dice Bueno El fraude En si A cuentas claras Sin detalles La gente pide comida Y no la paga Y al final La gran mayoría Termina reportando Al repartidor Diciendo que El no cumplió Con su trabajo Como debía de ser Cuando no es el caso Que pasa con esto Uber Eats Igual que el 99.9% De los patrones Sigan la ideología Tonta De que El cliente Siempre tiene la razón Y No preguntan Oye Como estuvo este rollo Explícame tu versión Y ya vemos Que hacemos No 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 Simplemente le dicen Al cliente Si si mi niño Usted tiene la razón Si papito Si mi niño Ahorita te regreso Tu dinero en puntos Cuando nunca Pagó nada Ni hizo nada Bien Desde un principio Y al repartidor En el mejor De los casos Le llega Un mensaje De advertencia Una Amonestación Escrita Por decirlo De alguna manera Si no Si tienes mala suerte Y como le ha pasado A muchos Muchos compañeros Te bloquean la cuenta Sin darte explicaciones Solamente te ponen Incumplimiento De las normas O algo así Y ya Y adiós A tu trabajo Bueno El siguiente punto Tiene que ver ahora Como repartidor Y es que no todos Los repartidores Somos un pan de Dios Que significa esto Que los mismos Repartidores Algunos Se da claro Algunos Están haciendo Acá sus estafas Sus fraudes Dentro de la aplicación Que pasan a perjudicar A todos los demás Que no la debemos Ni la tememos No les voy a decir Directamente O exactamente Como hacen el fraude Porque no quiero Darle publicidad O pie A que más gente Lo haga Porque no está bien Pero el chiste Es de que Muchos repartidores Hacen un fraude En el cual Ellos comen gratis Sin pagar A Como se llama Por la comida Afectando 100% A los restaurantes Pero el chiste Es de que A raíz de esto Los Los restaurantes Estaban como que Sobre el repartidor Pero así De manera Muy Efusiva Que se entiende O sea Si me pongo En sus zapatos A lo mejor Yo estaría igual El chiste Es de que Tú apenas Llegabas Al restaurant Y cuando llegaste Dicían Oye Puedes iniciar De una vez El viaje Este Pero no No te daban La comida Y era como Oye ¿Sabes qué? Pues primero Dame la comida Checo Que venga Completo Me subo A mi moto Lo comienzo Y me voy Porque así Supone que es La dinámica No, no, no Inicialo ya Por favor Pero se enojaban O sea Si era muy Muy molesto Su expresión De que No, inicialo ya Pero luego Eran bien Enojones Te hacían que Firmaras Papeles Tickets Que ver tu foto No sé O sea Era una pérdida De tiempo total Entonces era como De que Si ya es medio estresante Este trabajo El tráfico Y todavía Tú me complicas Más la vida Pues no está chido Que repito Entiendo completamente Por qué lo hacen Porque ellos Están perdiendo Y mucho dinero Si por si les digo Uber ya les quito Una feria Y todavía vienes Tú como repartidor A chingarlos otra vez No está bien Y el cuarto punto Y último Y la verdad Fue el más decisivo Para dar ese paso A casi a ciegas De dejar Uber Eats Se llaman Pedidos externos O servicios externos O simplemente externos ¿Qué significa esto? Es hacer exactamente Lo que haces en Uber Eats O en cualquier otra Plataforma digital Pero por fuera De las aplicaciones ¿Qué significa esto? Que te forma Un hermoso triángulo Equilátero Perfecto ¿Qué significa esto? Hay una conexión directa Entre cliente Después con el restaurante El repartidor Y el triángulo se cierra De nuevo con el cliente ¿Por qué? La explicación es muy larga Y hay bastantes detallitos Que hablar Que igual Si este video Tiene muchos likes Así que deja tu like Si este video Tiene muchos likes Les explico Cómo funciona esto De los servicios externos Que es actualmente A lo que me dedico Cómo se Cómo funciona Cuánto se cobra Pero lo único Pero lo único que les puedo Hacer adelantar Es de que es perfecto Porque no hay intermediarios Todo es directo Del productor Hasta el consumidor Entonces Nadie paga Comisiones extras De nada Nadie paga Cargos extras De nada Nadie tiene que pagar Membresías De nada Entonces Los tres Ganamos Gana el cliente Gana el repartidor Y gana el restaurante Entonces Ahí fui como de que Chin Pues me voy a aventar Afortunadamente Y como se han dado cuenta Pues me ha ido bien He estado pagando Mis cuentas He tenido días Muy malos Que si digo Chin Siento que la regué Pero he tenido días Muy buenos Que digo Uff Que excelente decisión Tomé Pero así es Cualquier negocio Cualquier emprendimiento Cualquier decisión fuerte Que tomes Va a haber días buenos Días malos Días peores Sin embargo Siempre hay que estar En pie de lucha Buscando lo mejor Para ti Y esperando que el día El día que sigue Sea mejor que el anterior Entonces amigos Esos son los motivos Sin embargo Fíjense que muchas veces Si extraño El Uber Eats No sé por qué O sea El feeling de trabajar Como repartidor de Uber Eats Y como Repartidor externo Por llamarlo así Es muy diferente Es muy muy diferente Entonces a veces Si extraño Así es que miren Les voy a poner Ahí una metilla de likes A ver si se alcanza Hace mucho que no pongo Una meta de likes Si llegamos A mil likes A mil Escuchen muy bien En este video Mil likes Les haré dos videos El primero Donde yo les cuente Consejos Como funciona Y como lo pueden hacer Ustedes Para empezar Ese pequeño emprendimiento De repartir Por fuera De cualquier Plataforma digital Que les digo Aquí ganan todos Aquí nadie le pierda Y el segundo video Sería un Regreso Un comeback A Uber Eats A ver si todavía Siga valiendo la pena Como está la plataforma Ha tenido muchísimas Actualizaciones Que yo no he experimentado Pero si estoy enterado Porque Pues tengo la aplicación Todavía Mis amigos Siguen siendo repartidores De la aplicación Entonces estoy Más o menos Enterado de muchos cambios Así que si quieren Esos dos videitos Pues ya se la saben Den un buen like Comenten Compártanlo Suscríbanse Y todo eso Que ya saben hacer También no se les olvide Seguirme En mis redes sociales Ya se la saben Gooster Con V y S Que estarán apareciendo Por algún lugar De la pantalla Pero igual Los links Se los dejaré Aquí abajo En la descripción Pero bueno Yo soy el Gooster Y recuerden Siempre hacer Lo que les gusta Y nos vemos En el próximo video Bye GoPro para video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!